Capacitación con más anticipación, por ejemplo yo soy de tercera edad, por ejemplo... Todo lo tecnológico un poquito... Sí, sí, claro, claro. Don Augusto Quiró se sienten aprietos. Toda su vida ha sufragado marcando en una cédula de papel. Pero eso el 10 de abril, en 30 distritos de Lima y Callao pasará a la historia. Lo que se viene es el voto electrónico, que tiene preocupados a varios. Bueno, es mejor para las personas, creo que más jóvenes, las que podemos entender, para las personas mayores, no sé cómo será. De repente se van a sentir un poco confundidas, o qué sé yo, pero para mí yo lo he entendido perfectamente. No es tan complicado. No se vaya a olvidar de sacar su DNI. ¿Por qué? Porque en la parte posterior está este código de barras, el cual es el principio de todos los pasos para poder votar. Ese va a ser pistoleado por el miembro de mesa. Automáticamente va a aparecer el nombre de la persona que va a votar. El miembro de mesa le va a dar continuar y va a ingresar la tarjeta de activación. Avanzamos aquí a la cabina secreta de votación. ¿Y acá qué hacemos? Vamos a insertar la tarjeta en esta ranura. Como dice, la flecha lo indica. La apretamos y automáticamente va a aparecer la primera célula, que es la presidencial. Ahora solo debe elegir su candidato presidencial y dar clic en siguiente. Lo mismo para los candidatos al Congreso y Parlamento Andino. Y automáticamente aparece la constancia de voto, la cual vamos a retirar la tarjeta de activación y nos dirigimos a la mesa de los miembros de mesa. Este es mi voto. ¿Y qué tengo que hacer? El último paso, como siempre, lo doblo y lo meto al ánfora y listo. En caso de que aún se sienta confundido, puede practicar mediante un simulador que ha sido habilitado en la página web www.ompe.gov.pe. ¡Gracias!